¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Juanma? Muy bien, muchas gracias. Andamos en la pista de carreras porque trajiste una pista de carreras para enseñar una parte de tus nuevos diseños. Sí, sí, sí. Fíjate que estoy aprovechando ahora el Abierto Mexicano de Diseño para mostrar algunos de mis proyectos y decidí sacar las cosas de Cars que también se hicieron con Top Design y Toy Plus. Bueno, para que ustedes más o menos se acuerden un poquito, él ha diseñado una cantidad enorme de juguetes y de muchas cosas, diseñó cosas de Star Wars y muchas cosas para empresas de pan y muchas cosas, ¿no? Este, frituritas y tantas cosas. Pero ahorita lo que nos atañe es esto que diseñaste porque esto, bueno, pues es de la película Cars 3. Así es, efectivamente. Entonces, es la tercera entrega de la saga de Cars de Pixar, Disney. Y ahorita, pues los estamos incluso jugando aquí. Es más, te voy a retar a una carrerita y vamos a ver quién puede ir y venir por los conitos de manera más rápida. ¿Qué dices? Entonces, me parece genial, pero a ver, quiero que me platiques una cosa. Hace un ratito fuera de cuadro, y esto es algo que a lo mejor a mí me gustaría que la gente supiera, porque luego no sabe cómo es ese proceso y la vez pasada no nos platicaste. Nos decías que te mandaron a ti a diseñar un producto, pero todavía no sabían cómo iba a ser completamente ese producto y tú tuviste como que estar haciendo ahí malabares. Sí, efectivamente. Es un poco curioso el fenómeno cuando estás trabajando con este tipo de cosas. Muchas veces estás trabajando a la par de la película. Entonces, ya estaba muy bien definido el exterior de los vehículos y si se dan cuenta, ahora son unas geometrías súper complejas, muy aerodinámicas y parece como una combinación de Lamborghini con no sé qué carro, así un Bugatti, yo qué sé. Este, ángulos muy rígidos y hay una parte que es muy orgánica que es la boca. Y la personalidad de Jackson todavía no estaba 100% definida la que se iba a poner en los vehículos, porque pues no es un enemigo, es simplemente como un rival, pero entonces estás como compitiendo con él, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba McQueen en la carrera con él. Entonces, hubieron muchísimas variaciones de las bocas para finalmente determinar cómo iba a quedar la expresión de Jackson. Que además, si te das cuenta, a cualquiera de los autos de Cars le cambias la boca y lo cambias completamente. O sea, no importa cómo sean los ojos, si le cambias la boca, todo cambió. Sí, sí, sí. Como el gesto humano, ¿no? Totalmente. Ok, pues entonces, nos vamos a echar una carrera, pero antes de que nos lleven la carrera, diseñaste a estos personajes que tienes aquí, pero también diseñaste este personaje de acá y al camión que es Mac. ¿El trailer Mac? Y Cruz. El trailer también es control remoto, entonces. El trailer también es control remoto y atrás va a venir con una versión pequeña de McQueen, parecida a esta, y se va a poder meter en la caja del trailer. Ok, entonces, vamos a echarnos una carrera, pero hay ciertas reglas para que ustedes sepan que no es nada más agarrar el carrito y rum, ¿no? O sea, hay reglas porque hay que respetar los semáforos, que es ese semáforo que está ahí arriba. Pero ese semáforo que está ahí arriba también tiene otra historia y que me gustaría que me la contaras. Pues, como te acuerdas que te había, si recuerdas, te había comentado que el semáforo de la Ciudad de México me tocó también diseñarlo. No solo para la Ciudad de México, porque la compañía que maneja estos dispositivos trabaja también en otras ciudades de la República. Y fue muy padre, este fue un proyecto, yo creo que es de los más laboriosos que he hecho en mi vida, porque llevó cinco años el desarrollo. ¿Qué se siente trabajar como para la CIA? A ver, vamos a acercarme para que lo pueda ver. Trabajar como para la CIA, porque fue un proyecto secreto, o sea, fue un proyecto del que no podías platicar nada hasta que no estuviera todo desarrollado. Sí, incluso tenía un nombre clave. ¿En serio? Sí, 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 sí. El nombre clave de este proyecto hasta les va a sonar familiar, porque era Linterna Verde. Ok, o sea, ¿qué se siente trabajar para la CIA? Es que es padrísimo. Entonces, también en México se hace ese tipo de cosas, pues, o sea, hay un proyecto que no se puede platicar todavía y tiene un código para que la gente se entienda. O sea, o sea, me suena literalmente a película de acción. Sí, 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 así sucede y es una manera de poder, este, pues, ahora sí que mantener las cosas confidenciales y poder cuidar las influencias externas, etcétera, ¿no? Oye, ¿y ahorita ya puedes platicarnos cuál es la diferencia de este semáforo con un semáforo normal? Sí, total, tiene muchísimas innovaciones, está padrísimo. ¿Quieren que les platique rápido? Sí, sí. Aunque ustedes hacen juegos y juguetes, lo que yo digo es que este semáforo o este nuevo dispositivo de señalización, porque es más allá de un semáforo, es como un juguetote. ¿No es ya como un gadget? Es como un ciudadano. Es un gadget de la ciudad, sí, eventualmente. Entonces, el problema va a ser que alguien en un momento los quiera empezar a coleccionar. Sí, se va a hacer de veras. Entonces, a ver, platícame, ¿cómo está el rollo y cuáles son las ondas que hace? Ah, mira, acá está. Me voy a pasar para acá, amigos, para que ustedes puedan ver la lámina. A ver, cuéntame. Pues, mira, a ver, es modular. O sea, es como un Lego gigante, porque se van uniendo las piezas. Por ejemplo, esta de acá es parecida a la de acá. No es que esté espejado. De hecho, literalmente, esta pieza es la misma de acá. Entonces, hubo una optimización de las piezas para que se pudieran armar las piezas de este nuevo dispositivo. Y la pieza central se puede quitar o se le pueden agregar más para hacer un dispositivo más largo o más pequeño. Por ejemplo, si le quitas todas las partes intermedias, se hace el semáforo peatonal. Ok. O sea, a ver, vamos a entender. Aquí lo que hiciste fue, para no tener que mandar un memo diciendo, necesitamos partes izquierdas, necesitamos una parte de estas y es cualquiera de las dos. Exactamente. Sí, le entendiste perfecto. Genial. Y luego, si tú añades o quitas partes centrales, ¿puedes hacerlo más grande o más chico para poder utilizarlo de formas distintas? Sí, literalmente. Pues, en el mundo de los semáforos, digamos, cada bola o cada señalización se le llama aspecto. Entonces, tú puedes hacer uno de dos aspectos, tres aspectos, cuatro aspectos o literalmente un puente entero llenarlo de un dispositivo de este tipo. Y el tema es, no sé si les ha pasado cuando van manejando, que ven en una vialidad que tienen que estar atentos al semáforo, pero también tienen que estar atentos al límite de velocidad. Y tienen que estar fijándose si al fondo, a ver si no está bloqueada la vialidad. Bueno, lo que se busca con este tipo de dispositivos es integrar todo eso. Entonces, ahora su nombre es Dispositivo de Señalización Integral, un DSI. Y no solo eso, este tipo de dispositivos ahora tienen un software, una tecnología atrás muy sofisticada, en donde se analiza cómo es el flujo de vehículos en una vialidad, y se va determinando cuál es la velocidad ideal y el tiempo para una vialidad. O sea, para que no te quedes dos minutos, tres minutos en un semáforo que realmente no necesitas estar tanto tiempo. Claro, y ahora imagínate, el semáforo te detecta, o el dispositivo te detecta si hay un tráiler de doble remolque, cinco autos y tres motocicletas, por decir algo. Y entonces, lo que va a suceder después es que va a determinar cómo calcular los tiempos para que no se quede el tráiler de doble remolque a la mitad de la vialidad. Pero eso, coordinarlo, por ejemplo, con un vehículo de emergencia que le están dando prioridad de sigas en otra vialidad. Entonces, es muchísima información, y toda esa información se va a un centro de gestión de movilidad, donde se controla toda esa información y algoritmos de computadora, así como del futuro. Están calculando en tiempo real toda la información de los semáforos de la ciudad. O sea, la pregunta que yo creo que mucha gente de ese lado se hace es, ¿cómo puedes diseñar juguetes? Y luego diseñar estas maravillas que son, es una maravilla ingeniería, porque va a ser millones de cosas. Cubres dos frentes completamente distintos, pero a través de una misma herramienta. ¿Cómo brincas de hacer un prototipo de un juguete o realizar un juguete a ya hacer este tipo de cosas como más funcionales de ciudad? Claro, fíjate que me estoy dando cuenta de que empieza a haber como una metodología para diseñar también otro tipo de productos pensando como juguetero. De hecho, el dispositivo se sometió a un concurso, fui seleccionado en el concurso, y lo que me decían las personas del concurso es que la gente que llevó propuestas estaban como muy cuadrados en sus ideas. Simplemente le ponían un ángulo más o un cambiecito muy leve a la innovación. Y yo realmente volví un objeto que puede ser medio aburrido en algo súper divertido. Y eso es lo que llamó la atención. Entonces, es como una manera de abordar el diseño de productos y de arquitectura, diseño de interiores, de una manera muy lúdica, para volver un espacio que puede ser medio aburrido en algo realmente atractivo. Claro, porque además estábamos viendo el semáforo que está aquí y te dice, bueno, pues no nada más te va a dar la velocidad máxima que puedes circular, sino también te va a decir hacia dónde están ciertas vías o hacia dónde vas, en lugar de tener los letreros. Que eso, a mí me molesta mucho porque luego ves un letrero que está mal puesto y resulta que la vuelta no era la siguiente, sino era justo donde estaba el letrero. Y esto te va a ayudar mucho a evitar esas cosas también. Sí, 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 te va a orientar. O sea, por ejemplo, si hubo una marcha clásico de la ciudad. En otra ciudad. O hubo, no sé, un siniestro y se bloqueó y hay vehículos de emergencia o hay una obra, se está cambiando el pavimento, yo qué sé. El mismo dispositivo de señalización te va a orientar hacia dónde ir. Es un poquito como un Waze, pero a la máxima potencia, porque te va a estar orientando y también se comunica con las instancias de tránsito de la ciudad y también con los servicios de emergencia, etcétera. Es todo un tema integral. Y en un futuro, incluso los vehículos se van a estar comunicando con los dispositivos. Estaría maravilloso que tu GPS le dijera esta cosa, oye, estoy buscando esta dirección y él te dijera, ah, por allá. Eso es lo que va a suceder. No, no, ya, vámonos, vámonos. ¿Cómo vas a lograr algo? Bueno, sé que la tecnología avanza todos los días un paso enorme o diez, pero entonces eso ya está a la vuelta de la esquina. O sea, tú cuando empezaste a hacer estos diseños, por ejemplo, tú decías, ah, bueno, acabo de diseñar, bueno, esto fue antes de Cars, pero ya diseñabas juguetes cuando empezaste a hacer esto. Ah, ¿sí? O sea, ¿cómo te influenció a ti el diseñar un juguete para decir, bueno, vamos a hacerlo así, pero vamos a mezclarlo con tecnología importante, o sea, estás hablando que tú empezaste este diseño hace cinco años, pero esta tecnología es de ahorita, no macha temporalmente. Claro, ahora hay todo un tema de un trabajo en equipo, entonces a mí me toca la parte conceptual y la solución industrial de las piezas, digamos, pero hay todo un ejército de ingenieros que están resolviendo todo este tipo de temas. Este, por ejemplo, este software así muy sofisticado, el que te platico, en realidad se encarga de una empresa que está en Houston, que se llama Intertraffic, y ellos de la mano de Inmer, que son los dueños de este proyecto, de este nuevo dispositivo, llegan a este tipo de soluciones. Ok, o sea, no es nada más una persona, son muchas personas. Igual nos platicabas en el diseño de los juguetes, tú haces un 50%, pero el otro 50% es gente que a veces ni ves y de repente ya ellos empiezan a meterle mano también al diseño y es lo que sale al final a la venta. Sí, así sucede. En otros casos es más simple si es un juguetito suajado. Bueno, realmente no hay tanta interacción de terceros ahí, pero cuando sí son, por ejemplo, un vehículo de control remoto, o algo que va a volar, algo que lleva algún material de nueva generación, por ejemplo, lo que está haciendo Moose Toys en Australia, que tiene unos materiales loquísimos, entonces ahí sí trabajas con un equipo multidisciplinario. Oye, es bien interesante. Yo les voy a platicar ya para poder irnos a correr los carritos que tiene ahí, porque además es trampa porque él ya sabe cuál es el que tiene baterías, los ha estado corriendo y ya sabe cuál tiene pilas y cuáles no. Pero cuando llegamos nos recibió con algo que a mí me gustaría que lo enseñaras, ni siquiera que lo armes. Tiene unas tarjetas de presentación increíbles, es un diseñador maravilloso, es más, ni siquiera la saques, no, 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 déjame, me voy a acercar a mi chamarra, síganme tantito, amigos, porque voy a enseñar la que me dio a mí, que está por aquí en una bolsa, debí de haberla traído en la mano, lo sé, pero este perrito, esta maravilla de juguete, porque es un juguete además, es un juguetito, es una tarjeta de presentación que trae todos sus datos aquí abajo, pero lo sacó y nos dijo, bueno, les voy a dar mi tarjeta y la empezó a armar y yo dije, ¿por qué está armando algo así? Esto es su tarjeta de presentación de una persona que tiene el ingenio y la creatividad que tienes tú, Christian, para hacer esto. Es la perrita Frida antes de tomar su curso de rescatista. Ahí está, mira, es maravilloso esto. ¿De dónde salen tantas ideas? Pues esto se me ocurrió ahí en mis tiempos libres, ahí en la casa. Si un día estaba haciendo un chocolate, dije, ¿por qué no hacemos esto así? Está precioso, de verdad. Y esto lo hace él también en juguetes, ya lo vimos en otro capítulo, donde usaste este mismo sistema para hacer un montón de juguetes. Sí, sí, sí. Y tengo una cucharita que luego se las voy a enseñar. Esa también se arma de esa manera. Spoonable se llama, ¿no? Spoonable. Spoonable, ok, ok, vamos a hacer para acá. Spoonable, cucharita plegable, fácil de armar y manipular dependiendo del calibre del material. Es recomendable para líquidos, jarabe, helado, polvo, alimentos, granulados. Es segura, no tiene esquinas filosas y puede llevar impresión con tintas FDA. Fue conocida como Mejor Diseño Industrial en los Premios Íconos del Diseño 2009. ¿Es esto? Es esta. En la cartera, por si la ocupo. Sí, sí, sí. Mira, entonces viene así plano y le haces uno, dos, tres. Y ya tienes una cucharita. Clang, clang, para el yogurt. Ok. Por lo general compras un yogurt y andas metiéndole a la lengua para podértelo comer cuando andas en la calle. Ahora ya tienes una cuchara. ¿Cómo puede la gente contactarte para estas cosas? Pues a través de mi página. Aunque la van a ver que está en inglés porque según yo quería traer clientes del extranjero y todo. Pero en mi página lo pueden encontrar. Además los clientes del extranjero buscan mexicanos. O sea, Disney está diseñando con él. Es increíble, es maravilloso. ¿Has visto para correr? Listo. Vamos, una carrerita. ¿Quién quiere ser, Jackson o McQueen? No, pues Jackson. ¿Jackson? No, es que no sé, mira. McQueen es el ídolo de las masas, pero Jackson es el nuevo. Exacto, sí. Jackson tiene más potencia. Tiene más tecnología, sí. Pero McQueen es más fácil de manejar porque tiene más experiencia. Y como yo soy más maleta, mejor me quedo con McQueen. A ver, vamos a hacernos para acá. A ver, vamos a ver. Aquí están, como pueden ver ustedes, está una pista que tiene conos para correr. A ver, estos son los controles. Vamos a hacer una antena para que llegue bien la señal. A ver, vamos a... Obviamente, Christian tiene ventaja porque yo traigo el micrófono. A ver, vamos a ver. Tenemos que fijar en el semáforo. Sí, o sea, tenemos que ver cuando eso se ponga en verde, obviamente, ¿no? Ya está en verde, entonces ya podemos arrancar. Ah, o sea, espera, pero ni siquiera... Dos, tres. Ah, hay que meterse entre los conos. Ya ves como el negro tenía más... Sí, sí, sí. ¡Ah! Lo choqué. Ok. Acabamos de demostrar que Christian Brede es muy buen diseñador, pero no sabe correr carros. Yo los hago, pero no los manejo. No, es que es... Pero yo sí me estaciono bien, mira. Ah, no, sí. Yo sí respeto las vías públicas. Mira, es que hay una cosa que tú tienes que saber. Estos carros son automáticos, entonces tienen la D de despacito y es lo único que yo les sé hacer. O sea, si le hago el R de rapidito ya no avanzo nada. Muy bien, pero lo hiciste bien. Muchas gracias. Christian, pues muchísimas gracias por enseñarnos esto. Gracias a ustedes y espero verlos pronto nuevamente. Tu red social nada más para qué es... Tu página es christianbrede.com Ok. Mira, aquí lo pueden ver. ¿En dónde? Acá está abajo. Acá, perdón. Ahí miro, ahí miro abajo. Acá. Lo tenemos también por acá. Y lo tenemos también por allá. En todos lados está. Pues bueno, ahí lo tienen para que se den cuenta qué es lo que hace, cómo lo hace. Y pues si lo necesitan, obviamente aquí está. Chris, nos vemos. Muchísimas gracias amigos. Nos vemos gracias a Bernardo Atrás de la Cámara. Yo soy Juanma y esto es Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. Juegos Juguetes.